Dentro de la oferta turística que la provincia de Huelva ha presentado este año en la Feria Internacional del Turismo de Madrid, ocupa un lugar protagonista en la programación del Año Platero, que se presentó el pasado miércoles en el stand del Patronato de Turismo de Huelva, en el pabellón IFEMA. El alcalde Gustavo Cuellar, al que acompañaba la concejala de Cultura, Lourdes Garrido, y el concejal de Turismo, José Antonio Rodríguez, presentó junto al presidente del Patronato de Turismo y de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, y la delegada de Turismo, María Villaverde, la programación conmemorativa diseñada para un año en el que Moguer pretende convertirse en referente cultural para todos los hablantes en habla hispana. El alcalde comentó que a través de las páginas de Platero, Moguer, sus paisajes, sus personajes y sus sentimientos son conocidos y admirados en todo el mundo, y por ello teníamos el deber y el compromiso de conmemorar con toda nuestra entrega y cariño el centenario de la primera edición. En los mismos términos expresó también la representante de la Comunidad de Herederos de Juan Ramón, Carmen Hernández Pinzón, que quiso apoyar con su presencia la presentación del año Platero en Fitur. Tras meses de arduo trabajo por parte del Ayuntamiento Moguereño y de la Comunidad de Herederos de Juan Ramón, Carmen Hernández Pinzón, Tras meses de arduo trabajo por parte del Ayuntamiento Moguereño y la Diputación Provincial, con la coordinación y asesoramiento de la Fundación Juan Ramón Jiménez, se ha logrado articular un completo programa lleno de iniciativas con las que, según el alcalde de Moguereño, se pretende impulsar la imagen y el valor patrimonial del legado Juan Ramoniano, que permanece vivo en cada rincón de nuestro pueblo. Un Moguereño que quiere durante todo este año Platero abrir sus puertas de par en par a todos los amantes de la literatura y a todos los admiradores de nuestro premio Nobel. La singularidad de la playa, Virgen del Parador de Mazagón, Nuestra pertenencia a la comarca de Doñana o el glorioso pasado histórico ligado al descubrimiento de América, se suman en este 2014 a la conmemoración del año Platero, con el que, según afirmó el alcalde en la presentación realizada en Madrid, pretendemos también ofrecer al visitante un espacio monumental y cultural que un siglo después mantiene en sus rincones, sobre todo el sabor y el encanto que inspiraron los capítulos de la obra más leída en castellano durante el último siglo.